Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo para todos. Este es su amigo Enrique de Dusty Records and Tune Tables. Quiero mandar un saludo para todos los amigos de Radiograbadores Boombox Argentina. Es un grupo muy interesante, todos son muy agradables y siempre es bueno encontrar personas que sienten la misma pasión por los equipos vintage que uno. Y bueno, nada, como dijo el dermatólogo, vámonos al grano. Y hoy les quiero mostrar esta Gold Star. El modelo es el TSV3900. Como pueden ver, esta radiograbadora está bastante sucia, la encontramos la semana pasada, el viernes, para ser más exactos. Este fin de semana no fuimos a la cacería habitual, porque pues con eso del mundial nos quedamos a ver los partidos. Fueron unos juegos muy interesantes. Un saludo para los amigos argentinos, se quedaron afuera. Y hoy nos tocó a nosotros, hoy los mexicanos también nos quedamos fuera. Entonces bueno, esperamos que los grupos, esperamos que los equipos latinoamericanos sigan adelante, los que quedan. Pero bueno, como pueden ver, esta radiograbadora está bien sucia. En la tienda me hicieron favor de regalarme un poco de tape, porque una de las bocinas está suelta. La probé en mi trabajo. Funciona todo, afortunadamente funciona el AM, el FM, la casetera también funciona, la televisión también funciona. Entonces bueno, ahorita vamos a poner la cámara en el tripié, y se las vamos a mostrar. Pero déjenme le quito la cinta, para poderse las mostrar. Vamos a conectar la bocina, que esta es la que está dañada. Como pueden ver, en la parte de atrás tiene la entrada para las bocinas, y tiene entrada para una tornamesa, el fono input, el preamp. Su antena está completa, pero como les digo, este solo es un preview, para que la vean. Este es el control del color, los oscuros y los brillantes. Y bueno, ahí está la Gold Star. No está fea, la verdad está bonita, está maltratadona. No le hacen falta ninguna de sus... No le hacen falta ninguna de sus piezas, de los controles. Y esto que ven aquí es el tripié que vamos a utilizar, porque este es el primer video que hago con mi teléfono. Entonces, no tengo un tripié para poner mi teléfono, pero esto sirve, es suficiente. Así es que déjenme lo monto, y continuamos con el video. Ahí ya quedó alineado. Ok, perfecto. Entonces, bueno, se las vamos a mostrar rápidamente. Ya después vamos a hacer un video más profesional, digámoslo así, cuando esté limpia. Pero se les quería mostrar. Vamos a empezar por prenderla. Lo único que noté que no funciona es el balance. Habría que ver qué tiene. Hay que abrirla y ver qué tiene por dentro. Esa es la función de la televisión. Como pueden ver, funciona. Necesito ponerle una antena externa. Ya saben que acá en el norte, la señal es completamente digital. La señal análoga allá es cuestión del pasado. Pero bueno, la televisión funciona. Se recuerdan la chart que les mostré. Voy a tratar de conectarla a un VHS este equipo. Y reproducir alguna cinta. Por ahí tengo unos VHS de los Beatles en blanco y negro. Entonces, bueno, pues nada mejor que algo clásico para algo clásico. Bueno, la entrada del fono no la hemos probado, la vamos a probar eventualmente. Y el radio, bueno, el radio está funcionando. Ahí ya está la crítica contra la selección mexicana. Pero bueno, en todos lados es igual. Los periodistas se creen técnicos y sobre todo los que no jugaron fútbol en su vida. Volumen funciona. Hay que trascender lo logrado antes. Los tonos funcionan. Sexto o séptimo parado si es posible, ¿no? El balance no trabaja. En ese sentido, desde ese punto de vista nada más, Carlos, no. Light, refreshing music that takes the stress out of your day. 37, 3, when you hear it, you know. With Peter Brown, part of the lines you. Heard you signed your life for that brand new chain. I heard. Think it came with strikes, but you ain't straight with the game. Game, game. Game, game, game. Game, game. Game, game. Game, game. Game, game. La verdad se escucha bastante duro. Me gusta el sonido. Voy a poner un poco el micrófono al frente para que la escuchen bien. Game, game, game. 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 Game, game. Game, game. Los parlantes se ven en buen estado. No se ven dañados los conos. Bueno, ahora vamos a probar la casetera. Como les dije, todo funciona. En mi trabajo le limpie la cabeza con un poco de alcohol del que utilizamos para limpiar las cabezas de las máquinas que usamos. Entonces, bueno, pensé que está bien sucia, me preocupé por limpiarle las cabezas antes de esta pequeña prueba. Rewind funciona. Como pueden ver, el counter está trabajando. Rewind funciona. Como pueden ver, el counter está trabajando. Bueno, yo creo que me ha hecho el fin de semana. Un amigo mío, un compañero de trabajo, fue a una de esas tiendas que yo acostumbro a visitar. Y él ya fue tarde, me dice que fue como después de las 4 de la tarde y encontró una Panasonic Ambience. Me mandó la foto y estaba muy contento. Y bueno, después dije, debía haber ido temprano. Pero como dicen, lo que está para ti, nadie te lo quita. Y bueno, esta vez fue su oportunidad de él y encontró esa pequeña Panasonic. Y él también comparte el gusto por los Vintage Electronics. Igual que nosotros, solo que el problema de él siempre es el espacio. Él vive en un pequeño departamento. Y dice que le gustaría coleccionar también, pero bueno, a veces no se puede. Baby, squeeze me oh so tight. Show me that you love me too. Put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Pues ahí está. Esta es la Gold Star a la que le tenemos que arreglar este parlante. Porque el tornillo que la sujeta al componente principal está ahí. Está barrido, está hasta adentro. Entonces hay que destapar el parlante para sacarlo y removerlo. Y fijarlo, lo vamos a fijar. Pero bueno, eventualmente lo vamos a hacer. Yo solo se las quería mostrar ahorita así rapidito. Como pueden ver, funciona muy bien. Está en buenas condiciones para el tiempo que tiene. No sé en qué año fue fabricado. Mi amigo este que les mencioné me decía que probablemente en los noventas. Porque dice que en Cuba era muy popular esta marca. Entonces, bueno, no tengo idea. Me imagino que es de últimos de los ochentas. Pero bueno, ya vamos a averiguar y les vamos a mostrar cuando quede completamente limpia. Y vamos a mostrar también el funcionamiento del televisor en blanco y negro. Bueno, pues me despido de ustedes. Un saludo para todos. Y conéctense al canal, pasen la voz. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!